En las puertas de un potrero Una madre está llorando Porque a su esposo y a su hijo Por muertos lo van dejando El caporal vio a dos hombres De un carro y van disparando La placa es de California Según cuenta el caporal SRV y una Z 321 es el final El carro rojo con blanco Y el lincón continental Don Guillermo cayó muerto Manuelito malherido Bañado en sangre le dijo El pleito no está perdido Te juro voy a vengarte Voy a hacerlo Si es que vivo En la Sierra de Nevada Fue por el mes de febrero Se esconden los criminales En un rancho ganadero El crimen fue allá en Chihuahua Correron al extranjero En un rancho de Nogales Como a las once del día Adentro de unos corrales A balazos se batían Manuel ya vengo a su padre Su juramento cumplía Su juramento cumplía Adiós don Guillermo Torres Un mal reparto lo hiciste No hay enemigo pequeño Esto muy tarde lo viste Manuel de esto es inocente Mira donde lo metiste